El día de hoy vamos a abordar lo que es el tema de CSS, vamos a aprender a aplicar estilos con CSS y con esto iniciamos la unidad 2. La unidad 2 va a comprender en general cuatro temas desglosados en dos bloques, que serán el bloque propiamente de CSS y luego tendremos el bloque que tiene que ver con Bustra, para agilizar de alguna manera el trabajo con hojas de estilo. Primeramente, ¿qué es CSS? CSS es un lenguaje de hojas de estilo que sirve para controlar el aspecto visual de nuestras páginas. Hasta el momento, con lo que hemos visto, poder mejorar el aspecto visual de las páginas es un poquito complejo, debido a que HTML como tal no provee los suficientes elementos para indicar todo lo que visualmente pudiéramos querer decirle a cualquiera de las etiquetas. Así que fue necesario la introducción de un segundo lenguaje, luego de HTML, que permitiese describir cómo los elementos deben ser pintados o representados por los navegadores y que fuese un estándar, porque de nada nos serviría que un CSS solo se aplicase bien en un navegador y que no se aplicase bien en otro, aunque han habido etapas transitorias en las cuales ciertos atributos pues ciertamente que no se reflejaban de igual forma e incluso algunos ni funcionaban en un navegador y otro. Sobre todo CSS nos va a permitir separar lo que es el esquema de nuestra página, el maquetado como también se le suele llamar, el cual seguimos haciéndolo siempre con HTML, del aspecto visual de la misma. Es decir, sobre un maquetado de la página, sobre una estructura de una página ya hecha, yo indico cuál es el CSS que va a utilizar y esto me da la ventaja de que pudiese utilizar múltiples CSS sobre una misma página. Esto fue bastante aprovechado hace algún tiempo en algunas redes sociales en las cuales uno podía, por ejemplo, determinar el fondo, el juego, la paleta de colores, incluso varias páginas también lo permiten, sin modificar la página en sí, pero sí que el juego de colores, el aspecto visual podía ser cambiado con facilidad. Y esto se logra cuando para todo el aspecto visual lo que se utiliza es CSS y no propiedades o atributos más bien de las etiquetas HTML. Acá tenemos un ejemplo de cómo hasta el momento establecíamos lo que era el comportamiento de un texto. Utilizábamos la etiqueta font, por ejemplo, acá, la etiqueta font pues la empleábamos para definir que esta letra tenía que ser en rojo, arial y tamaño 5 y aquí pues para definir que esta letra debería ser en gris, verdana y tamaño 2. El problema de esta forma de trabajar es que se está mezclando el lenguaje de maquetado, que sería lo que es propiamente HTML, con lenguaje de presentación, que sería esta parte del font. Es decir, el mismo lenguaje lo estamos utilizando para las dos cosas, para maquetar y para definir estilo. Con la introducción de CSS aparece un segundo lenguaje y es este segundo lenguaje el que nos va a permitir a través de una nueva forma de trabajo indicar el aspecto básico. De forma general, un CSS está compuesto por un elemento que indica a quién se le debe de aplicar el estilo y luego entre llaves, las propiedades y el valor de la propiedad, tantas como nosotros querramos por acá, que van a ser aplicadas a este elemento. En este caso concreto, estamos hablando de este H1 al cual queremos que se le aplique el color rojo. Esto de acá se le conoce como selector, esto de acá se le conoce como propiedad, esto de acá se le conoce como valor y todo el conjunto se le conoce como una regla. Esta es la forma de definir comentarios aquí en CSS. Esta es la única forma. No confundir creyendo que está en los comentarios de una línea como existen en el C u otros lenguajes, sino que esta es la única manera de establecer un comentario. Ahora bien, del selector existirán varias formas. Esta es la forma básica en la cual el selector es la etiqueta HTML como tal. ¿Qué estoy diciendo acá? Que en cualquier parte de la página que se encuentra, la etiqueta H1, esta debe ser pintada de color rojo. Acá simplemente hacer una aclaración y es que en CSS existen muchísimas propiedades como esta que tenemos aquí en el ejemplo, Color, pues bastará buscar algún glosario de este tipo de propiedades en Internet. Pero son muchísimas, ya lo digo. Y poco a poco uno las va aprendiendo. No necesita dominarlas todas realmente, sino que a medida que uno las va necesitando, realmente es que uno las va conociendo. ¿Cómo se le agrega un estilo, un CSS dentro de una página? Va a existir dos maneras. La primera es, dentro del guía de la página, se puede definir una zona style dentro de la etiqueta style, para que es la redundancia. Y dentro de ella, pues uno va a colocar todas las hojas de estilo que desee. Por ejemplo, acá estamos colocando una hoja de estilo para la etiqueta H1, una hoja de estilo para la etiqueta P. Entonces, vemos la gran diferencia, ya que ahora, cuando ocupamos la etiqueta H1 y la etiqueta P, ya no se mezcla en lo que queremos mostrar con la forma como queremos mostrarlo. Esto de acá es la forma como queremos mostrarlo. Es decir, queremos que siga siendo rojo, arial, tamaño 40, y el párrafo gris, verdana, tamaño medio. Son tamaños ya predefinidos. Pero obtenemos por un lado ahora lo que sería la presentación, y por otro lado, el maquetado. Este es uno de los primeros elementos que CSS nos va a permitir. Esta separación entre presentación y maquetado. Luego también en otras ocasiones podremos querer tener en un archivo diferente lo que es la hoja de estilo. Es decir, no queremos mezclarlo a como lo tenemos acá, que está en el mismo archivo que el HTML, sino que podemos tener, por ejemplo, estas dos líneas que tengo aquí, que son estas de acá, las puedo tener en un archivo cuyo nombre, o bueno, lo tengo en una carpeta llamada CSS, y cuyo nombre es estilo.css. Entonces, esto yo lo coloco en el GIAT, y lo que hago es incluir esta hoja de estilos, llamada estilos.css, que tiene de momento estos dos elementos dentro de la página, y lograría el mismo resultado. A lo largo de la transparencia, irán viendo que aquí dice ver ejemplo 2, ver ejemplo 3, así sucesivamente. Estos ejemplos están adjuntos también en la plataforma, junto con esta presentación, y posteriormente también, un poco más tarde, con este video. Este elemento de acá, pues tendrá varios campos de forma genérica, este podemos omitirlo hoy en día. Pero bien, está el tipo, que es una hoja de estilo, y el href que va a apuntar a la hoja de estilo como tal. Eso se describe en esta transparencia. Los tres datos principales. Ya digo que el segundo, el type, pues podemos omitirlo sin problema. También podemos incluir estilos dentro de un elemento propiamente, es decir, no queremos definir en el guía la etiqueta style, como lo tenemos por acá, porque va a ser algo muy puntual, y tampoco queremos definirlo en un archivo por aparte. Lo que podemos hacerlo también en línea, que se le conoce, y es colocar el estilo a la etiqueta. Para ello se utiliza el atributo style, que está disponible para cualquier etiqueta en HTML, se utiliza style igual, igual, perdón, igual, y entre comillas dobles, se van especificando, separados por punto y coma, cada uno de los atributos que se quiere que se aplique a esta etiqueta concreta, que es P. Entonces, esta forma de hacerlo hace que para el caso de P, se le aplique color negro y tipo de fuente verdana, pero solo será para este P, es decir, para esto que estamos leyendo acá. Las demás etiquetas P, pues nada tendrían que ver con este estilo, porque es una forma de aplicarlo a una etiqueta concreta, no a un tipo de etiqueta. Luego podemos conocer algunos selectores básicos, por ejemplo, el selector asterisco, recordemos que el selector es la primera parte, luego haremos un ejemplo, primero vamos a hacer un barrido por una serie de propiedades y características de CSS. Muy bien, entonces tenemos, el selector asterisco define elementos, más bien atributos, por ejemplo aquí el margin y el padding, que van a ser aplicados a cualquier etiqueta dentro de la página, es decir, esto, el margin 0 y el padding 0 va a ser aplicado a todo dentro de la página. Luego están los selectores según el tipo de la etiqueta, por ejemplo acá el H2, esto nos está diciendo que todos los H2 que hay en nuestra página van a ser pintados de color blue, porque se está refiriendo a él directamente a través de la etiqueta. Otra forma de agregar, porque pueden haber muchísimas de estas reglas, recordemos que esto define una regla, esta es otra regla y así pueden haber muchísimas. También se pueden hacer combinaciones de ellas, por ejemplo acá tenemos o estamos diciendo que tanto el H1 como el H2 como el H3 van a tener estos tres atributos con estos tres valores. Entonces vemos que puedo agrupar o asignar a un conjunto de atributos una serie de valores y luego incluso especificar para esos atributos valores concretos para otras propiedades. Esto es muy importante porque de ahí viene su nombre de nombre, hojas de estilo encascada. No es que al declarar aquí yo H1 y luego volver a declarar atributos para H1 acá, esta declaración de acá sobreescribe los atributos de acá en ningún momento, sino que H1 tiene estas tres propiedades más esta otra propiedad que encuentre por acá abajo. Entonces se va haciendo una cascada de todas las propiedades que se le puedan aplicar a la etiqueta a la que se esté haciendo referencia. Entonces ya digo, acá el H1 en total tendría al finalizar la ejecución de todas estas hojas de estilo cuatro atributos. Tendría color, font-way, font-family y font-size. Todas ellas aplicaban el elemento H1. Igual para H2, igual para H3. ¿Qué pasaría por ejemplo si font-size también estuviese acá? Es decir, si aquí hubiesen cuatro atributos y el último fuera font-size con un valor a uno y luego aquí tenemos H1 nuevamente con font-size. Como son hojas de estilo en cascada, pues se aplicaría el último valor que tenga el atributo. Es decir, aunque acá font-size tuviese valor uno, para el H1, este sería el valor que quedaría font-size porque sería el último valor que se tiene dentro de toda la lista que se le pueden aplicar. Luego se puede ser más específico también. Por ejemplo, quiero, acá, ¿qué significa esta nomenclatura? Si observamos no está la coma y esa es una característica muy importante porque pueden estar separados dos comas, puede no haber ninguna coma y luego veremos que incluso puede haber un punto entre ellos. La coma indica separador de selectores. Es decir, aquí estoy especificando tres selectores. El selector H1, el H2 y el H3. A los tres se le debe aplicar esto que está acá. Entonces, la coma separa selectores de cualquier tipo. Acá estamos viendo el selector de etiquetas, pero acá, por ejemplo, también podríamos poner, sería redundante, el selector asterisco coma entre el selector H1, H2 y H3, con lo cual, este asterisco haría que a todas las etiquetas se le apliquen estos elementos. Es decir, lo muestro para que veamos que podemos combinar tipos de selectores. Entonces, cuando lo que hay es un espacio, no estamos diciendo que el selector P y el selector SPAN, lo que estamos diciendo es que el color red se le va a aplicar a todo el selector SPAN que esté dentro o más bien, toda etiqueta de SPAN que esté dentro de una etiqueta P. Por ejemplo, acá tenemos este párrafo, termina hasta acá y acá tenemos este SPAN. Entonces, este SPAN cumple con la regla porque es un SPAN que está dentro de una etiqueta P. Entonces, a este SPAN o a la palabra texto, sí se le aplicaría el color rojo. Y una cosa importante de cuando hay un espacio es que no indica que el SPAN tenga que estar dentro de P y que no pueda estar dentro de algo más. ¿Cómo ejemplificar esto? Entonces, esto significa que SPAN tiene que estar dentro de P pero SPAN podría estar a su vez antes por acá y por acá dentro de otro par de etiquetas. por ejemplo abrimos la etiqueta B por acá la cerramos por acá entonces alguien podría decir pero SPAN no está dentro de P sino que está dentro de B de forma directa sí pero de forma global SPAN sigue estando dentro de P entonces en ese caso también se aplicaría esta propiedad. Luego de propiedades para decir esto que estoy comentando es decir que SPAN tendría que estar a un nivel por debajo de P pero bueno ya son otro tipo de selectores no vamos a verlos sabes que existen por si los necesitamos porque es que la gama de selectores es bastante grande también y abordarlos todos pues es bastante o llevaría muchísimo tiempo lo más importante es entender que la coma separa tipo de selectores el espacio está indicando que esto se aplica a toda etiqueta de SPAN que esté dentro de P y esta combinación pues puede hacerse con cualquiera cualquier pareja de etiquetas es decir no solo para estar dos pueden ser H1 y B H3 y I Diff y P es decir cualquier combinación uno otro de los modos que también se emplea y muchísimo para poder definir reglas es el uso de lo que se conocen como clases las clases acá son o es cuando se define una regla utilizando un nombre cualquiera pero se comienza con un punto esto que significa hasta el momento hemos estado hablando únicamente de selectores que son etiquetas HTML como acá P y SPAN son etiquetas o acá H1, H2 y H3 son etiquetas sin embargo esto no siempre es lo deseable o no siempre queremos poder referirnos a los estilos que queremos aplicar en base a las etiquetas que estamos usando entonces existe una forma que en mi opinión es la más flexible de todas que es la de definir clases por ejemplo acá tenemos la clase aviso que tiene estos tres atributos y la clase error que tiene estos tres atributos entonces estas dos reglas así como las vemos pues no se aplicarían a nadie ¿por qué? porque no existe una etiqueta que se llame punto aviso en HTML ni una etiqueta que se llame punto error entonces no hay nadie a quien se le pueda aplicar esa etiqueta perdón esa regla ¿cómo se la aplicó a alguien? para poder aplicarla a alguien lo que hacemos es utilizar en los elementos HTML sea cual sea un atributo que se llama class y en el atributo class especificamos cuál es la hoja de estilo la clase que queremos que utilice entonces en este ejemplo de aquí la etiqueta span está utilizando la clase error que sería esta que tengo por acá entonces este texto este es el primer ejercicio perdón este es un primer ejercicio se vería con estas características color 930 ya habíamos hablado de que los colores se pueden especificar en hexadecimal y fun way que es el grosor de la letra bold que sería en negrita entonces vemos que otra forma más de poder especificar lo mismo además vemos acá el ejemplo de lo que también ya habíamos comentado por acá tenemos esto está un archivo llamado estilo.css es decir este es un archivo aparte y en esta línea de acá estamos incluyendo ese archivo estamos llamando este archivo lo estamos incluyendo y por tanto podemos utilizar los estilos que acá se están se están refiriendo siempre vuelvo a repetir estos ejemplos que están disponibles en la plataforma en un archivo comprimido luego existen varias formas de especificar las unidades cuando hablamos de las unidades recordemos que muchos de los estilos que tenemos disponibles van a requerir un tamaño tamaño de la letra el espacio del margen el espacio del relleno es decir son muchos las propiedades que utilizan una unidad de medida y por ello tenemos varias disponibles podemos utilizar por ejemplo el pixel si estaríamos dando un tamaño de letra relativo sería 15 píxeles y acá pues tenemos otra serie de unidades es cuestión de probarlas algunas son relativas otras son absolutas por ejemplo el centímetro será centímetro en cualquier unidad sin embargo el pixel pues va a depender del tamaño del pixel en la pantalla pues el tamaño que finalmente se va a mostrar pero en general pues tenemos una serie de unidades para que cuando las veamos pues sepamos identificar que si son unidades de medida válidas por aquí aparece su descripción de cómo estas se ven tal vez la más común que solemos utilizar es el pixel pero sabes que no es la única también está la otra posibilidad que es utilizar porcentajes esto sí que ya lo habíamos comentado por ejemplo cuando utilizábamos las tablas perfectamente se pueden utilizar porcentajes para definir en este ejemplo de acá una anchura que se está le está aplicando a este div de aquí es decir este div que inicia acá y termina por acá perdón este div tiene una anchura dice de 600 píxeles y luego este otro div que tengo acá internamente dice que ocupa 80% el 80% de qué esto es importante de aclararlo el 80% de estos 600 píxeles que es su contenedor entonces perfectamente podemos explicar o indicar el ancho o el alto y algunas otras propiedades también en porcentaje es bastante útil la especificación en porcentaje cuando el contenedor en este caso la clase contenido ya está definida en píxeles y entonces es bastante práctico poder definir qué relación de tamaño debe tener el elemento interno en este caso este div cuya clase es principal respecto de su contenedor luego tenemos más propiedades por ejemplo algunas de colores tenemos una propiedad llamada background que sirve para definir en realidad sirve para definir varias cosas se puede utilizar la propiedad background de manera genérica para definir colores o imágenes de fondo y lo que sí es importante es que cuando decimos la propiedad background no es como la acabamos de ver todavía en el tema anterior que hablábamos de tablas y el body acá background se le va a aplicar a cualquier elemento que tenga la clase por ejemplo acá la clase contenido o la clase fondo es decir puede ser un párrafo puede ser una celda puede ser un div puede ser un span lo que sea a quien se le aplique la clase contenido pues se le va a aplicar este background que puede ser especificado en hexadecimal o puede ser especificado también como una palabra como estas que tenemos acá arriba que son las reconocidas lo más común ya digo especificarlo en hexadecimal luego llegamos a un par de propiedades que son bastante importantes de diferenciar que van a ser la propiedad de margin y la propiedad de padding se parecen mucho porque ustedes observan el gráfico que tengo acá abajo esta es la propiedad margin ven la gráfica como está y ven la propiedad padding se parece bastante pero bien ¿cómo se usa cada una de ellas? la propiedad margin define para el objeto a quien se le está aplicando cuáles son los márgenes que este debe de tener respecto del elemento que los contiene por eso acá lo que aparece en negris perdón en plomo en gris es el elemento caja lo que se está diciendo ahí y es que la propiedad margin empuja la caja alejándola de su contenedor que sería esta línea punteada la cantidad de pixeles que o bueno la unidad de medida que estemos usando que indiquen las propiedades respectivas existen cuatro propiedades que se pueden utilizar de forma separada se puede utilizar de una sola vez la propiedad margin lo cual aplicaría el mismo valor a las cuatro o se puede hacer solo con alguna de ellas pues bien el margin como comento es la distancia o va a empujar al elemento que tiene la propiedad tanto pixeles o unidades de medidas que nosotros indiquemos respecto de su contenedor por ejemplo acá estaríamos diciendo que la etiqueta img que está dentro de una etiqueta div tiene que cumplir estos márgenes entonces lo que haría esto es que alejaría según un poco vemos acá del div esto es cantidad de unidades de medida del top del bottom del left y del right también se puede especificar en una sola línea margin y esta sería la estructura que se seguiría en este caso si no mal recuerdo es top right bottom left es el orden que se aplican si quisiéramos especificarlo valores distintos para cada una de las unidades y también podemos hacerlo de esta forma en el caso que queramos especificar el mismo margen para los cuatro los cuatro costados a diferencia de más de un padding lo que hace es es decir si ahora notamos ahora el elemento sombreado en gris es toda la caja porque esto sería por ejemplo un div y entonces cuando utilizamos la propiedad padding lo que le decimos es que tan alejado el elemento actual que a quien se le están aplicando la propiedad padding deben estar los elementos que están dentro de él por ello ahora vemos que lo punteado es el contenido porque el padding se aplica a lo interno del elemento quien tiene aplicada esta propiedad y el margin se aplica a lo externo del elemento que tiene aplicada la propiedad entonces vemos entonces que si el elemento es lo lo gris estoy empujando un poco más hacia adentro los contenidos que esto tenga luego tenemos los bordes igual una serie de propiedades que nos permiten ver ahí un poco algunas características de un borde acá es importante que todo puede tener borde por ejemplo una etiqueta p un div un span las mismas tablas que ya hemos utilizado cualquier elemento al final ocupa un espacio en la pantalla y que eso tiene un alto y un ancho así un mismo párrafo tiene un alto y un ancho por lo tanto puede definirse un borde en el caso que queramos resaltar los bordes del área ocupada por el párrafo para ello tenemos varias propiedades lo primero que podemos observar el grosor para ello utilizamos la propiedad border width de forma general o se puede especificar por cada uno de los lados porque tal vez no nos interesa mostrar todos los bordes empleándolas por separado border top border right border bottom y border left luego que existen varios valores se puede especificar en pixeles el grosor del borde o se pueden utilizar algunos valores predefinidos como son medium thick y thin también se pueden especificar colores es decir puedo decir el color que quiero o para todos los bordes o para cada borde en específico también puedo separarlo y desglosarlo de esta forma que tenemos por acá y bueno luego tenemos más propiedades que podemos ir probando como el estilo del borde acá tenemos los valores posibles para esta propiedad que de manera genérica sería border style igual siempre border style pues va a tener border top style border bottom style y así sucesivamente pero bien ¿qué valores puede tomar? cualquiera de estos que están acá es decir una línea punteada una línea gruesa una doble línea una línea con guiones pues todos estos valores posibles pues nos van dando las diferentes formas en que se puede representar el borde un ejemplo concreto lo pueden ver en el ejemplo 9 del material adjunto y luego propiedades de fondo también ya vemos que todo sigue prácticamente la misma lógica una propiedad que tiene una serie de valores posibles y bueno que se le pueden especificar ciertos atributos extra otra es el background ya había comentado que background es como la forma genérica pero que también tenemos formas específicas como son el background color que sirve para especificar un color o el background image que sirve para especificar una imagen siempre lo mismo es una imagen que sería el fondo del elemento que tenga aplicado la hoja de estilo podemos aplicarle un fondo a un div a un párrafo a una tabla a lo que queramos utilizando la etiqueta el atributo perdón background image luego tenemos allí algunos valores algunas variantes como background repeat y los valores que puede tener le podemos decir que por defecto repeat es decir que si la imagen es más pequeña que el elemento donde la queremos poner de fondo pues lo que va a hacer es repetir la imagen hasta llenar el contenedor luego existen valores puntuales para x y para y con lo cual podemos hacer que la imagen si es más pequeña pues sólo se repita horizontalmente o sólo se repita verticalmente o que simplemente la imagen pues no se repita están por ejemplo también valores de posición y otros valores más entre los cuales también podemos encontrar algunos que permiten especificar si queremos que la imagen del fondo se agrande para que ocupe toda el área del contenedor o del elemento al cual se le está aplicando el estilo bueno son muchas las propiedades y sólo la idea es dar una visión general de todas ellas luego propiedades de texto también tenemos varias tenemos por ejemplo color que es para especificar un color font family para especificar el tipo de letra font size para especificar el tamaño de las letras y aquí hay varios variantes posibles y font weight para especificar el grosor de la letra también tenemos varias variantes posibles luego también está font style que esto nos va a permitir especificar si es una normal si es tachada si es cursiva que es esta propiedad que estamos viendo acá también propiedades para alineación la alineación del texto o para propiedades para el interlineado o propiedades para cambiar a mayúsculas minúsculas cambiar a mayúsculas sólo la primera letra es decir son bastantes las propiedades que podemos encontrar la alineación vertical también la podemos tener es decir si queremos que todo el texto que está dentro del div esté al tope en medio o abajo y en fin existen muchísimas propiedades a la hora de hablar de hojas de estilo quería primero hacer un recorrido general donde lo más importante realmente porque luego todas estas son propiedades que uno va utilizando a medida que las va necesitando pero lo más importante es poder emplearlas dentro de un ejercicio vamos a modificar un poco este ejercicio para hacer un ejemplo pequeño porque la verdad que con un ejemplo pequeño perfectamente se entiende la funcionalidad de la hoja de estilo vamos a comenzar aplicando un estilo por acá y este sería un estilo como comentábamos dentro el propio archivo entonces el primer modo del que hablábamos es el modo en el cual se indica a quien quiero aplicar el estilo en base a la etiqueta entonces si le quiero aplicar a la etiqueta p color red entonces lo que estoy diciendo aquí es que a todos los que sea etiqueta p se le va a aplicar el color rojo ahora esto lo vemos en el navegador ahí lo tenemos lo he cambiado a rojo lo que tiene etiqueta p combinando un poco yo digo no este de acá lo quiero en azul como cambio únicamente a este pues tenemos dos formas puedo aplicarle un estilo solo a este con lo cual le decimos color blue recordemos que style es la forma de aplicar estilo a un elemento inline que se le suele decir y vemos que ahora estoy alterando el comportamiento si quiero un vamos a agregar un tercer párrafo como están este por defecto se miraría en rojo hasta este punto pero igual podemos alterar su comportamiento con otra hoja de estilo a la cual le damos llamar color verde entonces con los dos puntos entonces como esta hoja de estilo es de tipo clase para poder aplicarla acá pues utilizamos el parámetro clase y le decimos cuál es la hoja de estilo sin el punto esto es muy importante es sin especificar el punto color verde podemos observar ya a partir de aquí pues en realidad es sólo ir probando todas 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 las las etiquetas que querramos podemos poner con site por ejemplo eso haría la letra un poco más grande pero si le queremos cambiar a esta el tipo de letra pues podemos utilizar con family vamos a probar esta cómo se ve entonces vemos que lo cambio y ya a partir de acá en realidad es practicar 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 porque ya es cuestión más de gustos que otra cosa así que debemos especificar un el el border border width decíamos que podíamos especificar dos pixeles estoy en la parte del color verde y me falta definir el border ahí en border y vemos que ahora le estoy aplicando precisamente a la etiqueta p este borde que es una línea punteada y esto lo puedo tener en este archivo lo puedo tener en un archivo aparte y luego solo incluirlo si lo quiero tener en un archivo aparte pero solo lo creo estilo .css pues me llevo los estilos para acá los tengo separados y ahora obviamente los tendría que incluir porque si lo pruebo en este momento pues me han borrado todos los estilos salvo el estilo que estoy aplicando en línea obviamente y si quiero ahora incluirlo voy a revisar por acá que se me escapa el nombre vamos a revisar la transparencia bueno stylus kit stylus shit muy bien stylus luego le especificamos el nombre del archivo que sería estilo vamos a probar esto y vemos que ya me lo está reconociendo nuevamente solo un último ejemplo vamos a agregar una etiqueta spam y vamos a agregar esto dentro de vamos a quitarle el estilo vamos a quitar esta vamos a dejarlo así por ejemplo para ejemplificar lo del margin si tengo color verde y tengo este spam dentro de de este p pues yo podría decir aquí que el margin es de 20 pixeles y que pasaría en pantalla vamos a notar que se ha movido del borde 20 pixeles en realidad se ha movido de todos los lados lo que pasa es que como acá pues ya estaba con un margen relativamente o que más o menos podría ser esa cantidad por eso no lo notamos digamos 40 lo comenzamos a notar más pero ese es margin es decir empuja al elemento de su contenedor pero si por el contrario en lugar de usar margin ocupo padding vamos a ver que el comportamiento es hacia lo interno vemos que ahora ha empujado el elemento interno que es el spam hacia adentro margin empuja el elemento de su contenedor y padding empuja los elementos que están dentro de los bordes del contenedor en la plataforma está disponible la práctica también en un momento más voy a publicarles la clase pues para que la tengan disponible o si acaso quieren ver nuevamente alguna parte y lo que se pide en el ejemplo de la plataforma o en la práctica es concretamente lo siguiente si ya la han descargado pues lo que se les provee es una interfaz una captura un par de capturas de pantalla de como se desea que se vea finalmente la aplicación y se está proveyendo también un archivo index html entonces la idea es que ustedes creen una hoja de estilo para lograr que ese archivo index html que de momento prácticamente imprime todo verticalmente logre mostrarse a como se ve en la imagen son libres de agrega cualquier cantidad de hojas de estilo es decir cualquier cantidad de reglas pueden agregar atributos a los elementos html para lograr modificar su comportamiento es decir pues usas class pueden hacerlo a través de los selectores con el nombre de la etiqueta o como ustedes gusten lo que si no se debe es modificar lo que ya está a nivel de esquema o de maquetado en el archivo html es decir pueden agregarle atributos para poder referir o aplicar hojas de estilo pero no pueden agregar etiquetas al archivo si las etiquetas son con las etiquetas ya está la idea es que logremos hacer que se vea tal vez no necesariamente igual a como se ve en la imagen porque tal vez llevaría más tiempo y más experiencia a lo que se ve en la imagen eso lo entregaríamos si hasta la semana si no mal recuerdo del 21 que es la semana en la que estaríamos nuevamente viéndonos si la semana del 21 o las sesiones del 21 al 23 dependiendo de el grupo que se ve en la imagen